Muy buenas noches, ¿qué tal? El gobierno local de Ferrol va a crear durante esta legislatura un área específica para los cascos históricos, así todas las licencias, todos los asuntos administrativos relacionados con la petición de obras deberán pasar por este área específica. Se pretende agilizar la tramitación pero también llevar un mayor control y una supervisión de este casco histórico que incluye en nuestra ciudad las zonas de Amagdalena, Ferrolbello, Agraña y también el barrio de Arguello y San Felipe o incluso Recimi. Lo confirmaba esta mañana el edil de urbanismo Guillermo Evia tras los incidentes acontecidos hace tan solo unos días con el desprendimiento de nuevo de cascotes de una fachada en plena calle Real. Buenas noches, hoy es lunes 18 de julio, algunos han empezado las vacaciones y no lo han hecho pues con muy buen tiempo y es que sin duda quizás el protagonista de esta jornada sea el tiempo 14 grados de temperatura y lluvia intensa durante toda la jornada. Así se presenta por lo menos hasta el miércoles y según nos avanza Meteo Galicia. En titulares vamos a hablarles ahora de otras noticias que también son actualidad en el día de hoy. El presidente de la Autoridad Portuaria realiza un balance positivo de la misión comercial en Asia. Del Real mantuvo encuentros con importantes navieras asiáticas potenciales inversoras en Europa. La Consellería del Mar permite de nuevo mariscar en la ría de Ferrol. Los análisis de las aguas no detectan la tosina diarreica. Neda y Narón dan el pistoletazo de salida al verano con dos fiestas gastronómicas, la del marisco y la del pimiento del culto que se celebraron este fin de semana. El gobierno de Ferrol creará un área específica para los cascos históricos de la ciudad. Todos los trámites administrativos que se soliciten o que tengan relación con estos cascos históricos deberán pasar por este área. Y así lo confirmó el edil de urbanismo Guillermo Evia, un área que afectará a las zonas de Amactalena, Ferrolbello, Arguelles, Agraña, San Felipe y también el barrio de Recimil. Todos los trámites serán pasados y pasarán única y exclusivamente por este área. Se tratará de controlar así también no solamente las licencias que se conceden, sino también el estado en el que se encuentran muchas viviendas del casco histórico de la ciudad de Ferrol. Muchas de ellas en estado ruinoso. La reorganización del área de urbanismo es uno de los objetivos de su nuevo responsable Guillermo Evia. En esta legislatura comenzará a funcionar dentro de la concejalía un área específica de los cascos antiguos. Este departamento se encargará de gestionar todas las licencias y trámites que se soliciten desde estas zonas. En la nueva estructura, por así decirlo, de toda el área, voy a dedicarle un área específica a lo que le llamaremos o ciudad histórica o cascos antiguos. Va a abarcar evidentemente el barrio de la Magdalena, Ferrolbello, Arguelles, Lagraña, San Felipe y probablemente Recimil. Y va a tener unos técnicos dedicados exclusivamente a estas áreas. Con la puesta en marcha de esta área se intentará acelerar las gestiones administrativas relacionadas con los cascos históricos, centralizando todo en un único departamento. Evia ha confirmado además que en los próximos días se reunirá con el presidente del Colegio de Arquitectos de Ferrol, con José Luis López Leira, para retomar un convenio de colaboración y llevar a cabo revisiones gratuitas de los inmuebles en mal estado y que estén en los cascos históricos. Para estudiar o renovar el convenio que había con el colegio para las inspecciones. Pero no solo es una labor de inspección, es una labor creo que de concienciación de todos los ciudadanos que tienen que mantener su propiedad y no dejar que se caiga. El Consello de Ferrol cuenta también con una ordenanza de registro municipal de solares y edificaciones con la que se establece el deber de conservación del propietario y permite a la administración local expropiarlas si no se llevan a cabo las actuaciones de conservación. Y les hablamos de otras obras en la Junta de Gobierno Local del Consello de Ferrol en la jornada de hoy. Hoy se decidió aprobar una prórroga del plazo de ejecución de las obras que se están desarrollando tanto en la carretera de Castilla como en la carretera de Cataboy. Obras de humanización que tienen aún un plazo de ejecución de 24 meses. El Consello ha decidido darle esta prórroga a la empresa Vascuas para que pueda seguir desarrollando de manera coordinada sus trabajos de humanización también con las reformas de las redes de saneamiento. Y también la Junta de Gobierno Local del Consello de Ferrol ha aprobado una prórroga para la empresa que se encarga de la construcción del centro cívico de San Pablo. Una obra también subvencionada en esta ocasión por el Plan E y que afirma que esa prórroga se debe a un modificado en el proyecto. Y de obras seguimos hablándoles porque en esta ocasión un tramo de la calle del Sol, el Comprendido, precisamente entre la Tierra y Carmen, estará cerrado al tráfico a partir de esta semana. En esta ocasión es porque uno de los coletores principales está atascado y producía importantes inundaciones a lo largo de estos últimos días. Atención a los conductores que circulen por el centro de Ferrol. A partir de hoy, con motivo de la reparación del colector de aguas residuales localizado en el cruce de las calles Rubalcaba y Sol, se procederá al cierre de esta última en el tramo comprendido entre Carmen y Tierra. También la Rubalcaba se cerrará al paso de vehículos a la altura de la calle Magdalena. Para facilitar la circulación rodada por el centro de la ciudad se pondrá en marcha un plan de reordenación del tráfico, de manera que la entrada de turismos al casco urbano por la calle del Sol se desviará por Carmen y el tramo peatonal de la Magdalena. En el caso de los camiones y furgones de reparto se recomienda el acceso por la plaza de Canido y la calle de la Tierra. El Grupo Municipal de Izquierda Unida pide al Gobierno de José Manuel Rivarila que explique cómo se va a desarrollar a partir de ahora el trabajo que ponga en marcha la Concejalía de Participación Ciudadana al frente de la que se encuentra José Manuel Vilariño. Mañana, precisamente, el edil responsable de esta concejalía mantendrá una reunión por la tarde con los distintos grupos políticos para informarles de las nuevas acciones que se van a llevar a cabo. El Grupo Municipal de Izquierda Unida fue uno de los principales promotores durante la anterior legislatura de la Concejalía de Participación Ciudadana, pero fueron muchas las discrepancias con su ex socio de Gobierno, el PSOE, sobre cómo se gestionaban las partidas para los barrios o sobre la aplicación del reglamento. Ahora, con la entrada del nuevo Ejecutivo, Izquierda Unida solicita una reunión para que aclaren cómo se va a desarrollar la participación ciudadana y solicitar al mismo tiempo la aplicación del reglamento y que los presupuestos participativos, además, se extiendan a todos los barrios de la ciudad. Nos siempre fuimos críticos con los orzamentos que desenvolveu el PSOE y si el Partido Popular, inda con mayoría absoluta, va a seguir desenvolvendo lo mismo sentido de partir a ciudad en barrios que lo único que nos denominamos seguir con la misma política de siempre, es decir, beneficiando a unos barrios en detrimento de otros, esa no era la filosofía y ahí nos van a encontrar. El portavoz del Gobierno, José Manuel Vilariño, y Edil, responsable de Participación Ciudadana, confirmó que mañana a las 7 de la tarde está prevista una reunión con los grupos municipales para informarles del desarrollo de acciones que se llevarán a cabo en esta concejalía. Y en la Junta de Gobierno de hoy también se aprobó el borrador de las bases reguladoras para la concesión de las becas de comedor escolar y también el inicio de la campaña de ayudas a la escolarización. Precisamente la Comisión de Bienestar Social de este jueves, la responsable de esta concejalía, Rosa Martínez, dará a conocer a los grupos cuáles son esas condiciones que deben reunir las familias para poder acceder a estas becas escolares. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha sido el primero en presentar alegaciones, incluso antes de conocerse el pliego de condiciones. Esta formación está de acuerdo con que la concesión de las ayudas sea en función de las rentas de las familias, pero afirma que todas las bolsas deberán concederse a los alumnos que vayan a colegios públicos y no a concertados. La edil responsable de Bienestar Social, Rosa Martínez, asegura que en la comisión de este jueves solventará todas las dudas de Izquierda Unida. La única mención que se hace en ese pliego es que es desde el área de Bienestar Social desde donde saldrá la partida para beneficiar a esas familias que resulten becadas, evidentemente por rentas, por rentas bajas, y yo desde luego no comparto el tipo de alegación que ella hace porque entiendo que en ese pliego, si se lee rigurosamente, no hace ninguna mención ni a centros ni a nada. Rosa Martínez afirma que espera que los grupos municipales realicen aportaciones, al tiempo que recordó que con las nuevas becas se pretende evitar la discriminación que sufrían los alumnos de los centros concertados, ya que antes no podían acceder a las mismas.